Amigos, les habla Rodolfo Zaglinbeni. Para la Semana Santa de este año 2023, la orquesta trae, como lo hace tradicionalmente, un programa de música sacra, esta vez con el famosísimo y enigmático Requiem de Mozart. Estaremos con nuestro coro sinfónico de la Universidad de Chile y los solistas Andrea Aguilar, soprano, Evelyn Ramírez Contralto, Francisco Espinosa Tenor y el bajo barítono Sergio Gallardo. Estaremos acá en el Teatro de la Universidad de Chile el viernes 31 de marzo y luego de abril el 4, 5 y 6 a las 19.30 con nuestra Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Requiem de Mozart. Los esperamos. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile